Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y bueno, les doy la bienvenida a una nueva edición de su programa Cuentos del Parnaso. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuento El Demonio de la Perversidad del autor estadounidense Edgar Allan Poe. Y como cada semana pues me acompaña Juan Mujica. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Percy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos? Luego pues de unas pequeñas vacaciones, ¿no? Después de un poco de descanso, pero vamos a iniciar pues acá con las pilas renovadas, ¿no? Para continuar con este programa que ya está dando la hora, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Vamos a comentar sobre el cuento El Demonio de la Perversidad de nuestro querido Allan Poe, Edgar Allan Poe. Así es, creo que es uno de los que más hemos leído, ¿no? Ya hemos tenido cuatro o tres cuentos leídos sobre él, ¿no? Así es, y cada vez nos sorprende cada vez, ¿no? Así es, hay, en este cuento particularmente nos muestra otra faceta u otra forma de escritura, ¿no? En la que combina el ensayo, una primera parte del ensayo y otra segunda parte que ya es del cuento propiamente dicho. Pero bueno, a ver, coméntale de qué trata el cuento a nuestros amigos. Bueno, pues, según mi cerebro me dijo, este, bueno, empecé a leer este cuento, ¿no? Inicialmente el narrador omnisciente empieza como a divagar un poco sobre, o sea, como una especie de ensayo, ¿no? Sobre la conducta, ¿no? del ser humano, de la persona, aludiendo a este término fredología, ¿no? Que significa, o sea, es una teoría que alude que, según la forma de la cabeza del cráneo, sería, pues, una señal de cómo es la conducta, ¿no? O la personalidad del personaje. Empieza con esa rutina, con ese pensamiento, y luego se va adentrando, ¿no? A una especie de acto acusador, ¿no? Que él mismo se señala, ¿no? Que había asesinado a una persona, y que su conciencia, ¿no? Se empieza a revolotear por ahí, hasta que se dilata. ¿Tú qué puedes decir? Así es, y bueno, en sí lo que dice esta teoría, repito, ¿no? El cuento está dividido en dos partes, cosa que, incluso si uno comienza a leer el cuento, no cree que es un cuento, sino piensa que es un ensayo propiamente dicho. Entonces, dice más o menos de que hay algo perverso en el ser humano, que nos obliga a hacer cosas que no queremos, o que, digamos, nos podría perjudicar de alguna manera. ¿Y por qué digo esto? Y aquí ya entro en el cuento, ¿no? Para que ustedes, amigos, entiendan. Dos páginas eran, ¿no? En pocas líneas, el autor trata de narrar la historia, que es de un hombre que asesina a otro a través de una vela. O sea, no se sabe muy bien cómo ni por qué. Hay una especie de discurso ahí complicado un poco, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que yo puedo suponer es de que encontré una forma de que la vela estuviera hecha de algún tipo de veneno que podía hacer esto respirado, ¿no? Porque dice que el asesinado tenía la costumbre de leer mientras, cuando se iba a la cama ya para dormir, entonces siempre encendía la vela, lógicamente, y al parecer ahí hubo una especie de veneno en la vela que el olor hacía que el tipo muriera. Tal es así que el sujeto este murió y la policía no encontró, pues, que este hombre era el culpable de este asesinato. Ahora, tampoco se especifica muy bien cuál era la relación de este hombre con el asesinado, pero lo cierto es de que logra heredar la fortuna del fallecido. ¿Y qué pasa? Que, bueno, que él dice, ok, lo maté. Nadie se ha dado cuenta de que soy yo. Y de pronto esa voz en su cabeza que le dice, bueno, hasta que se te ocurra admitir tu culpa. O algo así. Así es, Percy. Este cuento muy, este, como si ya lo hubiéramos leído, ¿no? En las anteriores grabaciones. El corazón de la torre, por ejemplo. Claro, ese. Pero también está, bueno, admito que no lo he leído, esta obra de Dostoyevsky, El crimen y castigo, ¿no? El crimen y castigo. Pero sí sé más o menos la trama de qué se trata, que hace un asesinato, pero que, digamos que nadie se da cuenta, no hay pruebas, pero al final su conciencia, ¿no? Su conciencia le martillea por ahí hasta que se deslata el mismo. Claro, entonces dice ya cuando esa idea de que eres inocente hasta que a ti se te ocurra delatarte, ¿no? Es la que, como dice Juan, le martillea, pues, esto, la cabeza hasta un momento en que ya no puede más y dice él que se encuentra en la calle y de pronto las palabras, pues, salen de su boca de manera, incluso dice clara, pero pausada, como para que no quede ninguna duda de que él era el asesino. Entonces ahí la gente lo escucha y ya, pues, lo detienen y lo envían, pues, a prisión. Un detalle, Percy, estaba averiguando un poco sobre la biografía tanto de Dostoyevsky y Alan Bow y más o menos la fecha de su nacimiento son más o menos similares, ¿no? En el siglo XIX y entonces me preguntaría yo, ¿quién influenció en quién? Más o menos tú. No, no, bueno, y parece que es un tema recurrente, ¿no? Es esta cosa de... es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque yo entendí la frenología como... bueno, no se sabe si él fue el autor de... Como decía de frenos. Claro, exacto, ¿no? Como a veces la persona dice, no tienes que decir esto, no tienes que decir esto, y pa, lo dices. ¿No? Como si a veces nos traicionáramos a nosotros mismos, nos boicoteáramos a nosotros mismos. Sabemos que no debemos decir esas palabras. Por ejemplo, cuando uno está molesto o amargo, ¿no? Sabe que si tú hablas o si tú te encuentras con una persona, pues vas a decir algo que luego te vas a arrepentir. Pero igual buscas, ¿no? Laxos linguae, laxos linguae. Pero igual vas, igual buscas, igual... a pesar de que sabes que te va a hacer daño y que vas a hacer daño a mucha gente, igual buscas ese momento para estallar, para explotar y todo lo demás, ¿no? Entonces... A propósito, ¿no? A propósito que he investigado algunos días anteriores, este, cuatro, al menos cuatro, cuatro errores, ¿no? Cuatro, este, lapsus, ¿no? Es laxos linguae, error al hablar. Laxos calami, error al escribir. Laxos clavis, error al escribir mecánica o electrónicamente. Y el último cuarto es el lapsus memoriae. Luego podríamos comentar sobre eso. Sí. Y ya, pues, ¿no? Entonces, por ese lado me parece interesante, ¿no? Ahora, leer esto, no sé si te gustó esto de combinar unas tesis que uno puede tener sobre la vida... Entre el ensayo y el cuento. Claro, introducir el cuento al final, porque al final, como digo, el cuento pasa pues como una especie de comentario, ¿no? Claro, o sea, me parecía estar leyendo un artículo o algo así. Claro, ¿no? Y que simplemente el cuento es como una especie de ejemplo, digamos, o para respaldar lo que él está mencionando en su teoría, ¿no? Pero algo que, bueno, aprecié, ¿no? En esta primera parte del ensayo, hablaba de la perversidad, ¿no? Como si esta, digamos, personalidad o actitud a veces de repente es algo inherente, innato, que puede o que no puede acontecer dentro de uno mismo. Claro, y bueno, y él le da esta situación de perverso porque dice que no es de Dios, ¿no? Y de que es como que un demonio dentro nos impulsa pues esto a hacernos daño a nosotros mismos. Y creo que esto de la frenología, me imagino que a estas alturas será un poco anacrónico, ¿no? De repente ya no tiene validez como algunas teorías de Freud, ¿no? No sé en qué será, pero el ser humano sigue respondiendo, así, ¿no? Como te expliqué hace un momento. Y no solo en el hablar, sino en el actuar. Hay gente que actúa que pareciera pues que no hay una conexión entre cerebro y acción, ¿no? Algo psicomotriz. Sí, no sé, parece que se dice que la parte más antigua del cerebro humano, la parte más primitiva es el cerebelo, ¿no? Y parece que hay una conexión directa entre cerebelo y actuar de muchos, ¿no? Bueno, acabamos de ver como un hombre pues arrastra por las calles a una mujer de forma totalmente primitiva y uno dice, este tipo pues no tiene ningún tipo de freno, ¿no? En la cabeza. Entonces simplemente actúa y como animal de manera primitiva reacciona ante un esto, ¿no? Así como lo he comentado en algunas ocasiones hace, no es este tiempo, sino hace años, años. Cada año nos vemos rodeados, ¿no? De tecnología, ¿no? Que hay laptops, que hay, en fin, todo lo último, lo último. Pero en el momento de la conducta somos cavernícolas. Así es. Neandertal. Sí, seguimos siendo totalmente primitivos. Bueno, pero esos son temas que pasamos para páginas tertulianas, que es nuestro programa de debate, de comentario y tertulia. Así que, bueno amigos, recomendado tu nota, tu nota. A ver. Se nos olvidaba, la nota. Sí, nota, bueno, se trata pues de Edgar Allan Poe, ¿no? Qué personalidad, qué celebridad, ¿no? Qué privilegio de poder leerlo nuevamente, ¿no? Bueno, pues le daría cuatro puntos. Cuatro. Como que se ha, este, como, esmerado un poco más en hacer algo que de repente no era tan difícil de abordarlo, pero él, este, ha hecho como una labor de relojería, por ejemplo. Bueno, yo por el, 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 el cuento en sí, ¿no? Por el cuento en sí, ¿no? Por el cuento en sí, porque es como que ha querido traficar una idea, ¿no? Pasar de contrabando una idea a través de un cuento que no me parece mal, pero por el cuento en sí como que dejó muchos vacíos, ¿no? Como que no quería extenderse mucho en el cuento, te digo, la relación del victimario y la víctima, el cómo la asesinó, no sé, explica muy bien cuál es el destino del, 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 del hombre que está encarcelado, en fin, hay muchos vacíos, así que yo le pongo un, no sé, un 2.5. Hay muchos datos ocultos, ¿verdad? Así es. No sé si ocultos, simplemente no los quiso poner. O algo así como lo, la punta de la isla, ¿verdad? Así es, bueno, pero bueno. Ok, amigos, esta ha sido nuestra reseña y comentario sobre el cuento, la perversidad, no, el demonio de la perversidad del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Nos vemos en el siguiente programa de cuentos de Panasco. Chau. Chau, amigos, cuídense. Chau, chau.